1.500 kilos de jaivas se utilizaron para cocinar un pastel gigante que coronó la fiesta de la primavera en Pichilemu. Cientos de turistas llegaron hasta la capital del surf durante este fin de semana. Había que sudar la gota gorda revolviendo para que la masa quedara en su punto. Ocho manos dando el toque final a la estrella de la fiesta de la primavera en Pichilemu, el pastel de jaiva. ¿Pero cuánta gente que sirva no me va a retirar? Había nerviosismo, es que nada podía faltar en este pastel a lo grande que necesitó más de 1.500 kilos de jaiva desmenuzada para dar abasto a su gran objetivo, repartir 1.800 porciones de pastel de jaiva. 200 cebollas, 75 kilos de pan. Trabajo arduo, pero la verdad es que el fin nos engrandece y tiene que ver con ayudar a gente que sufre una enfermedad tan devastadora como el cáncer. No se trataba solo de comer por comer. Todo el dinero recaudado va en beneficio de manos que ayudan, agrupación destinada a colaborar con enfermos de cáncer. Y algunos terminaron bailando bien apretaditos en esta fiesta de la primavera que se realizó este fin de semana. Está muy buena. Espectacular. Sí, me encanta. Súper buena idea. Me encantó. Bien agradable. Aquí estamos disfrutando. Todos querían probar el plato de fondo, la reina de esta fiesta que celebra la llegada del solcito a la capital del surf. Eso sí, había más que oferta gastronómica. Complementada con una fiesta folclórica que se celebra el día anterior y con la presentación de distintos carros alegóricos. Súper lindo, es la primera vez que venimos a Pichilemu a presentar nuestro trabajo. Espectacular, preciosísima. Súper, que entretenido para los niños, algo distinto. Es una maravillosa iniciativa y debe repetirse cada año. Música en vivo, desfile de carros alegóricos y por supuesto jaiva extraída directamente desde las costas de Pichilemu para llegar como pastel hasta la mesa. Son parte de las alternativas durante esta fiesta de la primavera que congregó a vecinos y turistas en torno a las playas de Pichilemu.